¡Hola a todos! Ya estamos aquí con otro vídeo y vamos a ver qué cubo nos ha traído Sensou, ¿no? Como todos sabréis, Sensou ya fue muy puntera en el mundo del speedcubing y ahora llegó Moju y la ha pisoteado un poco, la verdad. Entonces, bueno, Sensou tenía su versión de 5x5, ahora ha sacado una nueva versión de 5x5, intentando captar nuestra atención, y nada, vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Bueno, los tengo aquí en sus dos versiones, yo me he pillado en esta ocasión el de fondo negro, porque ya tengo muchos de fondo blanco. Y nada, venga, este lo vamos a sacar nada más que para verlo. Y nada, y bueno, hay varios detalles, ¿no?, que ha cambiado en este cubo. Porque ahora, claro, Sensou ha visto qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que le gusta a Moju, pues nada, vamos a imitar un poco a Moju. Porque, como todos sabréis, las pegatinas de Sensou son tonos apagados, ¿no?, estilo a las de Dayan. Entonces, ahora aquí, bueno, ahora aquí se ha tirado un poco a la piscina y la ha puesto un poco más fosforita. ¿No veis? El verde, naranja y el amarillo. Intentando así un poco, ¿no? El azul sí que me gusta, ¿no? Es bastante más claro. Y nada, y bueno, ese es el de base blanca, que lo tenemos ahí para verlo. Y este es el que yo me he comprado, el de base negra. Aquí se va a notar más, ¿no?, el fosforito de las pegatinas. Porque, bueno, el tamaño sí que es como el otro, ¿no? Como la otra versión de Sensou. Y nada, y aquí la verdad es que se han portado, ¿no? Es un cubo, nada, viene súper lubricado. Madre mía, últimamente todos los cubos. ¿Veis? Madre mía. Y esto va genial. Va genial, ¿no? Bueno, yo ya lo había probado, ¿no? En algunas ocasiones en campeonato y eso. Y nada, y este va muy, muy, muy bien, ¿veis? Madre mía, tiene un giro, ¿veis? El contraste de colores. Ahora sí se nota, ¿no? Le han puesto unas pegatinas bastante más brillantes. Y nada, esto es un 5x5, vamos a desmontarlo directamente. La verdad es que va muy bien, ¿no? Bueno, este va nuevo. Sabéis que cuando ya se dan los cubos. Vamos a ver, yo lo considero este cubo, no sé, un estilo al Yuxin, un estilo al Cyclone Boys, ¿no? De 5x5, porque, bueno, este vale, creo que eran 13 o 14 euros. Y el Moju vale 30. Entonces, bueno, no es tan bueno como el Moju de calidad, pero nada, yo creo que se asemejaría más al... Sí, al Yuxin de 5x5, al Cyclone Boys de 5x5, ¿no? Estiva, sí, bueno, nada, ahí gira bastante bien. Vamos a ver el corte. Nada, ahí bien, 45, una pieza. Nada, si nos pasamos de una pieza, ya se cuela a la otra pieza y ya no lo hace, ¿no? Casi todos los 5x5 les pasa eso. Pero ahí, un pelín menos, la verdad es que lo hace muy suave. Y bueno, el corte inverso, ahí tiene un poco, aquí no lo hace. Nada, tiene un poco, tiene un poco, nada, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Y bueno, si pillamos dos capas, pues nada, lo mismo, ¿no? Hacia arriba, ahí casi línea con línea. Y bueno, si las cogemos así, lo mismo, ¿veis? Tira bastante. Nada, es un jugo bueno, bastante bueno, por lo que puedo ver. Y nada, está muy bien, ¿eh? La verdad es que si, por ejemplo, no tienes ningún 5x5, quieres aprender a resolverlo, empezar o empezar a practicar con él, la verdad es que esto está bien. Nada, la verdad es que gira bastante, bastante bien. Venga, vamos a resolver, no sé, venga, vamos a resolver los centros, que se tarda más bien poco. A ver que mire yo aquí, bueno, se tarda más bien poco. Yo, por lo menos, que ya tengo algo de práctica. ¿No? Ya tardo poco, bueno, pero voy haciendo... Tengo algún tutorial por ahí de 5x. A ver, a ver, a ver. Y aquí, bueno, hablando y todas esas cosas, no sé si es igual. ¿Veis? Ahí tenemos centro amarillo. Por aquí, venga, vamos a ver. Lo está regalando y todo. Aquí una, aquí otra. Y bueno, y por detrás aquí tenemos otra. Que ya la tenemos ahí. ¿Veis? Bueno, un par de centros. ¿Veis? Ahí sí podéis ver también cómo gira, ¿no? Gira muy bien. ¿Veis? Venga, vamos a ver. Otro centro por ahí. Vale, veis el azul. También se ha quedado aquí bien. Y nada, otro centro. Y vale, y los dos últimos centros. Nada, gira muy bien el cubo, ¿eh? Y ahí lo tenemos, ¿vale? Nada, gira muy bien. Bueno, es bueno eso. Si tienes un mollo, pues la verdad es que no te aconsejo que te compres este. No sé es qué colecciones cubos. Pero si no tienes así ningún 5x5 ni nada para empezar este, está muy bien. La verdad es que eso, entre Yuxin, Cyclone Boys y este, están ahí, ¿eh? Están ahí. No sé yo con cuál me quedaría de los tres. Quizás, es que no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Porque yo, bueno, tengo el Yuxin 5x5, ese sí que lo tengo. Y bueno, a mí me gusta el mollo, la verdad. Yo compito con mi A8, tengo también el U8. Y yo, esos dos, para mí, son los mejores 5x5. Veremos a ver el nuevo 5x5 que ha sacado mollo, el Bouchon o algo así. No recuerdo ahora el nombre. Tendremos review muy pronto de ese cubo. Ese ya veremos a ver si es mejor, si es peor. Bueno, ese la verdad es que es más económico y pinta muy bien. He visto algún review y pinta muy bien. Y nada, ya tenemos este visto. También, vale, deciros, siempre se me olviden todos los vídeos. Llevo queriéndolo decir, bastantes vídeos y siempre se me olvida. Ahora estoy subiendo también muchos vídeos al canal de Cube Kings. Son vídeos así de este estilo. Los animo a que los paséis y les echéis un vistazo. Son de cubos más antiguos. Quizás hace poco subí un vídeo del Dino o de Caedro. Bueno, en fin, cubos así ya con algo más de tiempo. En el canal de Cube Kings está. Y nada, el próximo sorteo será a través del canal de Cube Kings. Que cuando lleguemos a 1.500 suscriptores, haremos un sorteo de algún cubo bueno, ¿vale? Nada de IJ Warlord ni cosas de esas. Sortearemos algún cubillo así que esté bastante bien. Y nada, echarle un vistazo al canal de Cube Kings si lo apetece. Y nos vemos en otro.